Ahora escucha muy bien Te presentamos Te presentamos Al creador de cuando menos En los últimos 15 años Del mejor concepto en música Ambiente Saltando sin parar King of Rock Frases que se han hecho clásicas En México y Estados Unidos La organización número uno Para la gente inteligente El penthouse de la música En la mitad marca 7 Y vamos hacia el máximo nivel Winner Es aquí donde damos las gracias A uno de los comunicadores De la música más importantes En el planeta Al generador De las mejores ideas En el ambiente de luz Y sonido A la organización Y espectáculo Número uno Winners Que está bajo la responsabilidad De un amigo De todos nosotros Con 20 años De experiencia En el ambiente musical Él es el pionero Y conocedor de la música Él es El señor Antonio Winners ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches jóvenes ¿Cómo está Tultepec? Bienvenidos sean Bienvenidos sean Buenas noches A nombre de la organización Número uno Winners Estamos aquí una vez más Buenas noches jóvenes Yo soy su amigo Antonio Winners Y lo único que les digo Es que está prohibido Quedarse sin bailar Este evento Es para ustedes Por ustedes Y de ustedes No podemos ir tarde Así es de que Adelante Aprovechenlo Porque nosotros La verdad Es un orgullo Estar trabajando con la gente Un lujo Trabajar con ustedes ¿Quién quiere Estas dos lucecitas Que quedan? A ver Una Y dos Iniciamos jóvenes Esto es Winners ¡Gracias! Adelante con la música ¡Gracias! Buenas noches Estamos iniciando Este es el inicio De una noche mágica A lo largo de la noche Les vamos a estar sacando Fotografías Para estar a la página La página oficial De Winners Por internet ¡Gracias! Vamos a estar sacando ¡Gracias! 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 Estamos iniciando. El ambiente va a llegar al máximo nivel. La organización número uno de México. Una noche mágica. Siento en el ritmo. Siento en el ritmo. Siento en el ritmo. Siento en el ritmo. de los hombres o las mujeres una noche mágica y activa tus sentidos hoy no se escucha más fuerte activen sus sentidos esta es la actividad psicoauditiva adelante con la música esta noche iluminaciones que hay cerca de ti siente la iluminación en tu cabeza activa tus sentidos hoy donde está el mejor ambiente ahí voy a aventar más lucecitas levante la mano donde está el mejor ambiente a ver mis amigos de atrás levanten la mano muevan su cabeza al ritmo de la música marquen el ritmo extasi 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 winners vamos a hacer el primer guinerismo de la noche Todo el mundo con el puño arriba Winners A ver la primera pregunta de la noche Levante la mano a quien le gusta el fútbol, soccer A la gran mayoría le gusta el fútbol, soccer A ver levante la mano a quien le va a las chivas Por cierto, perdieron las chivas Levante la mano a quien le va al Cruz Azul Por cierto, perdió el Cruz Azul A ver levante la mano a quien le va al América Por cierto, perdió el América Puros perdedores ¿Quién le va a los Pumas? Ya van para arriba los Pumas Como el ambiente esta noche Todo el mundo manos arriba Quédense con las manos arriba Les voy a sacar una foto ¡Gracias! 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 El ambiente ahora marca siete y medio Y seguimos hacia el máximo nivel Esto es Winners Can we get busy? ¡Suscríbete! Oigan jóvenes, yo me quiero ir como a las dos de la mañana ¡Levante la mano los que se quieren ir tarde el día de hoy! ¡Suscríbete! 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 Este es un evento en la ciudad de la pirotecnia La ciudad de las explosiones Activen sus sentidos hoy esta noche ¡Gracias! 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 A ver esas manos arriba... ¡Todo el mundo al ritmo de la música! al ritmo de la música levanten la mano las personas que no tienen novio levanten la mano los hombres que no tienen novia ahora resulta que nadie levanten la mano los hombres que han sido infieles ¿a poco nada más el 10% de los hombres han sido infieles? yo le pregunto a las mujeres ¿le creen a los hombres? a ver manos arriba de todas las mujeres que son fieles ahora resulta que todas son fieles yo le pregunto a los hombres ¿le creen a las mujeres? adelante con la música ahora en la mitad de marca 8 y seguimos hacia el máximo nivel adelante con ese ambiente gente bonita de Tultepec este es un tema de alto nivel cuando se pare la música regálenme un escándalo a ver otro más fuerte otro más fuerte más fuerte venga el último como nunca lo han hecho venga que no lo han hecho todo el mundo al ritmo de la música todo el mundo al ritmo de la música los hombres muevan los hombros un guinerismo los hombres muevan la cintura ahora todo el mundo aplaudiendo el ritmo de la música los hombres muevan los hombros de la música los hombros de la música Energía psicosinética Energía psicosinética Energía psicosinética A ver todo el mundo con el puño arriba Esta noche vamos a llegar al máximo nivel Winners Que se mueva el piso Tultepec, venga Levante la mano, quien quiere más lucecitas Con el puño arriba Te la más fácil Significa que la mano, quien quiere más goza Porque la mano que quiere más lejos Si, no se mueva la mano O puede más Immerse Si, no se mueve más Te la más fácil Y si, no se mueve más El ambiente sigue hacia el máximo nivel Winners Señáleme dónde están bailando mejor Señáleme dónde está la chava más guapa Señáleme dónde está el chavo más menso A ver, señáleme dónde hay un mayate Todo Tultepec participa Muestren el ambiente de la juventud de Tultepec A ver, todo Tultepec, acompáñenme con las palmas al ritmo de la música Les dejo el micrófono abierto, venga De aquí hasta allá, esas palmas, que se escuchen Todo el mundo más fuerte A ver, mis amigos de allá atrás, esas palmas en lo alto Señores, saquen sus globitos, inflenlos y vamos a jugar con ellos Noche de guinerismos Vamos a ver dónde sale el primer superglobote Heart House Generation ¡Sacen más globito, llenen la pista de globitos! ¡Sacen más globito, llenen la pista de globitos! ¡Sacen más globito, llenen la pista de globitos! ¡Gracias! A ver, un grito fuerte de los que no quieren llegar a su casa. A ver, un grito de los que no quieren ir a la escuela mañana. Sigue saliendo, Globitos. Un grito de los que no quieren ir a trabajar mañana. Venga esas manos arriba, Juventud de Tultepec. Que se sienta ese ambiente. Winners. Y siguen saliendo, Globitos. Winners. ¡Gracias! ¡Gracias! King of Rock King of Rock King of Rock Este es un tema que les dimos a conocer hace ya bastante tiempo Y ahora ya se convirtió en un clásico más Winners En México y la Unión Americana Todo el mundo baila a este ritmo al ritmo Winners Ese puño arriba No, mejor los dos puños arriba a todo el mundo Venga, esos dos puños arriba Ahora salten lo más alto que pueden ¡Suscríbete al canal! Escucha la trompeta ¡Ey, amigo! ¡Vamos a ganar! ¡Ey! ¡Escucha la trompeta! ¡Arriba! ¡Es un movimiento caliente! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la trompeta! ¡Arriba! ¡Arriba! Esta es una explosión de buen ambiente ¡Caliente! Mueve su cabeza Mueve su cabeza Las obras son eternas en el sucio corredor Pensando con detalle en mi ejecución El tiempo se me acaba y no lo puedo detener Hey brother, welcome to her Ha llegado el momento en que muevan todo su cuerpo No se queden quietos Pero también pueden pegar un escándalo Por la mañana yo me levanto No me dan ganas de ir a trabajar Subo a la conmigo y observando Que toda la gente comienza a pasar Por la avenida va circulando El alma obrera de mi ciudad Gente que siempre está trabajando Y su descanso lo ocupa pa' soñar Pa' soñar de ganar Agazapado entre las sombras Busca el momento ideal Lo estúpido es inminente Solo tu vida es fundamental Hey no, basta ya, ven, vámonos Hey no, basta ya, organización Hey no, basta ya, ven, vámonos Hey no, basta ya, organización Adelante con la música esta noche Más fuerte Más fuerte Ese puño Y con el puño arriba Salten lo más alto que puedan La raza me dice que todo lo que hago Que todo lo que hago Que todo lo que hago está mal Esta me gusta, venga a todos Mi vieja me dice que todo lo que hago Que todo lo que hago Que todo lo que hago está mal Y yo no sé por qué Yo le echo muchas ganas Pero Nada me sale bien Quítate algo ya, quítate tu cabeza Nada me dice que todo lo que hago Que todo lo que hago está mal Y yo no sé por qué Mis niños me dicen que todo lo que hago Que todo lo que hago Que todo lo que hago está mal Y yo no sé por qué Yo le echo muchas ganas Pero Nada me sale bien Regálenme una U para los que no están bailando Cuántas manos han tocado tus manos Las mismas que te han asesinado Cuántos ojos te han mirado a los ojos Los mismos que al mirarte Se han borrado Las barras mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tus senos Las barras mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tus senos Todos, venga Mi muñequita de bulego De plástico Mi muñequita sintética Mi muñequita sintética Inhalando bocitas con resistol Pasas la vida Perdida en un vaso de alcohol A ver les dejo el micrófono abierto Dices que eres la bandota Que eres bien rock Más fuerte Y se te nota con tremenda matota Todo lleno de tatuajes Y luego hasta atrás Si acaso tú no ves Más allá de tu nariz No oyes a una flor reír Si no puedes hablar Sin tener que ir tu voz Utilizando el corazón Amigo Sancho escúchame No todo tiene que un porqué Un camino lo hacen los pies Hay un mundo por descubrir Y una vida que arrancar Dos brazos del guión final A veces siento al despertar Que el sueño es la realidad Me levanta, sueña, siente que el viento Sigue hecho para ti Vive, escucha y habla Usando para ello el corazón Siente que la lluvia brisa tu cara Cuando ves el amor Grita con el alma Grita tan alto Que de tu vida tú seas amigo El único actor Ha llegado el momento De que todo el mundo saque Sus lucecitas Prenda los encendedores Y haga las manos de un lado Para el otro Vamos a llenar la pista De lucecitas Hay veces que no tengo ganas Más fuerte Hay tanto que quiero contarte Hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos empezar poco a poco Cuéntame qué te trae por aquí No te asustes de decirme la verdad Eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte Y que sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar Todos, 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 venga Dime si quisieras andar conmigo A ver Regálenme un grito a todos los que están enamorados Hace tanto tiempo sin saber de ti Por fin me encuentro A ver un grito de las mujeres que están heridas Extraña sensación Buscar adentro En libertad sentirme preso Frente al espejo Lloran mis miedos En la mitad marca nueve Still I didn't get you off my mind What is it about you? I'm still in love When you go Well I'm a host and a player And you know I'm not I'm still in love I'm still in love I'm still in love With you Gracias.